En esta segunda lección del módulo 2 vamos a ver cómo ha sido la evolución desde sus inicios de el ninot de falla, en su desarrollo técnico, morfológico, constitutivo, material y morfológico. Básicamente nos vamos a centrar, según este índice, en cuáles han sido las influencias que han propiciado esa evolución. Vamos a incidir también en la importancia de esa polaridad en cuanto a forma y contenido del ninot de falla. Y por último, vamos a ver de qué manera ese ninot de falla, incluido dentro de una estructura más compleja que es la falla, evolucionó desde una escena única a un contenido mucho más plural y mucho más monumental. En cuanto a las influencias que irrumpen en la evolución y en el desarrollo del ninot de falla, desde una estructura o desde una morfología muy simple a un ninot más elaborado, hasta una figura con un virtuosismo técnico más desarrollado, podemos destacar estos tres elementos. Por una parte, el barroco efímero, por otra parte, las fiestas de carnaval y finalmente la tradición juguetera que se desarrolla de manera muy profunda en el territorio valenciano. Dentro del barroco efímero podíamos hablar, especialmente durante los siglos XVII y XVIII, de una serie de festividades que, como pretexto de las entradas reales o de determinadas celebraciones religiosas, aparecen una serie de representaciones como altares, estructuras fingidas, arcos triunfales, carros alegóricos, que a través o a lo largo de un recorrido procesional se van instalando en la ciudad, configurando una concepción muy próxima a lo que es el arte total. Una de estas representaciones, posiblemente la más grandiosa, está relacionada con una escultura en forma de coloso de rodas, que no dejaba de ser un arco, otra cosa que un arco triunfal, bajo las piernas del cual discurría la procesión, la carrera procesional. Este arco, en forma de coloso, se realizó a finales del siglo XVIII, con motivo de la beatificación del patriarca Rivera, y estuvo elaborado con materiales pobres como el cartón. Hasta hoy nos han llegado otro tipo de manifestaciones, como estos carros alegóricos, que todavía se sacan en Valencia, en la festividad del Corpus Christi, y sobre los cuales, utilizados como escenarios móviles, se representaban una serie de entremeses, o misterios, de tipo teatral y didáctico. También la fiesta del carnaval, una fiesta muy importante antes de que se desarrollaran las fallas, nos otorga diferentes ingredientes, como las máscaras de cartón, o especialmente su sentido satírico y crítico que absorberá las fallas de manera bastante elocuente. Las máscaras de cartón, recordemos que fueron uno de los elementos principales a la hora de la evolución morfológica del nino de falla, de manera que conformaban los primeros rostros o los primeros imágenes semblantes de los que estaban compuestos estas figuras satíricas. Por otra parte, también resulta muy importante la tradición juguetera desarrollada en el territorio valenciano, de manera que juguetes como caballitos de cartón, muñecas de cartón, estuvieron en la base de la del desarrollo del cartón piedra como elemento fundamental en la fabricación de los ninots. También es importante hacer referencia a esa doble polaridad estética y simbólica del ninot. Por una parte, es importante reseñar su importancia estética, su desarrollo estético, que pasa de un primer naturalismo a formas un poco más exagerado, exageradas, a volúmenes hiperbólicos y deformados incluso, pero siempre vinculados a un profundo significado crítico y satírico. Aquí vemos en esta diapositiva cómo ha ido evolucionando el nino de falla desde ese naturalismo más o menos ejecutado de una manera real hasta ir deformándose, cómo se han ido deformando esas formas que han configurado el ninot de falla más actual, con formas totalmente rotas y planos muy marcados y sintéticos. En cuanto al paso de la escena única a la falla rodada, podemos decir que las primeras fallas estaban ancladas o estaban levantadas sobre las fronteras de las casas, de manera que se convertían en escenarios teatrales con una única visión o una única escena. Precisamente por una prohibición municipal que prohibía levantar este tipo de elementos apoyados en las casas y hacía trasladar las fallas originales originarias a las plazas y los entrecruces de las calles, se favoreció un recorrido rodado de la falla con lo que aparece la multi escena, la falla multi escénica, de manera que todo esto hace que se convierta la falla escenario, la falla como escenario teatral de unos pocos muñecos, a una falla un poco más compleja que va admitiendo monumentalidad y otro tipo de elementos que la hacen más grandiosa, como los cuerpos centrales o los remates, hasta conformar la falla actual que hoy conocemos.